Pongo a decirte lo mismo que tantas veces te he dicho Eso que poco me cuesta y que tú nunca has oído Pequeña de las dudas infinitas Aquí estaré esperando mientras viva Ok, vamos a decir, con mi cámara con el fuego Y aquí estaré esperando, con mi cámara con mi cámara Tiene que servir de algo para que hayas aprendido Que como yo a veces sueño, nadie ha soñado contigo Que como te echo de menos, no hay en el mundo un castigo Pequeña de las dudas y confinidad Aquí está, aquí está el parco ¡Gracias! 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 Me enamoré de una niña con una risa bordá flamenca como la noche y falsa como la mar yo pensé en darle mi vida y hablarle de mi verdad pero toda era mentira por toda era mentira y hasta me quiso humillar ya mi madre ya ya mi madre 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 Música Música ¡Vale! Es una iglesia difícil porque no es un chico que quiere. No es un chico que quiere. Es un chico que es un chico que quiere. Así que, como dije... Ahí en el corazón tenía... Outside, the historical park. Flight some meters. And now we're going to get inside. Missed her. I'm back. I said... Ay, anda ya que no te amo, no te amo, no te amo Ay, a donde pasó el invierno, pasó también al ver, amor Y por mi cuerpo no será